La consecución de episodios de la serie documental protagonizada por Rocío Carrasco y el anuncio de una segunda parte en la que quitará la careta a varios miembros. De su familia ha traído graves e inadmisibles consecuencias a uno de sus miembros, su hermana Gloria Camila. Insultos y amenazas son ya habituales en sus redes sociales, perfiles que se dedican a menoscabarla día si día también y contra las cuales han tomado una determinación, emitirles una denuncia. Ana María Aldón, ha hablado alto y claro en el plató de Viva la Vida y les ha lanzado una seria advertencia. ¿Quieres escucharla? Sigue leyendo y no te lo pierdas. Las primeras consecuencias del documental de Rocío Carrasco atentan contra Gloria Camila. Gloria Camila lleva meses sufriendo una de las peores consecuencias de la serie documental de su hermana así como las injurias por parte de algunos detractores en redes sociales. Dientes de conejo, das asco, no entiendo cómo no te devolvieron al orfanato, si Rocío jurado levantara la cabeza te daba una torta en esa cara operada que tienes. Maleducada, si no llega a ser por Rocío tú no hubieses sido quien eres ahora así que reflexiona y conecta las neuronas que te quedan. Son algunos de los insultos y amenazas que recibe habitualmente y por las cuales no puede llevar una vida normal. Ella y los suyos han tomado una decisión ante este grave paradigma. Acuden juntos a denunciar la situación al cuartel de la Guardia Civil. Muy preocupados por los fuertes comentarios que sin cesar, recibe, Ortega Cano, Ana María Aldón y la propia Gloria Camila interpusieron una denuncia para que la brigada informática de la Guardia Civil diera caza a sus acosadores cibernéticos. Fui a la comisaría a denunciar muchos de los comentarios que recibo en redes sociales. Aunque se quiten la cuenta o se la bloqueen, se puede localizar a la persona que está detrás de la cuenta, aseveró la joven desde su perfil de Instagram momentos después. Ana María Aldón reivindica que ella también se ha visto amenazada. Viva la vida, ha recogido algunos de los insultos y comentarios hacia la integridad moral de Gloria Camila en un recorrido por algunas de las personas más famosas del universo Mediaset y de fuera de él que han sufrido la cara más dura del acoso por Internet. Es inadmisible. Yo también recibo cantidad de comentarios. Es horroroso el odio que hay, admite la colaboradora. Además, no ha perdido la oportunidad de condenar públicamente que no se censuren este tipo de actos. Se va a denunciar, ya está bien. Tal y como ya ha hecho la hija de su marido, el torero José Ortega Cano, ha vuelto a poner de manifiesto la advertencia que llevaba Díaz encerrada en un cajón. Quiero decir bien claro, a toda persona que se le ocurra insultar, difamar o cualquier tipo de acción que sea delictiva, se va a denunciar. Ya está bien, cada uno puede tener su propia versión u opinión, pero todas tienen que ser respetadas, ha comenzado diciendo para acto seguido desvelar. El último mensaje recibido por la que ya es parte de su familia y que ha puesto los pelos de punta a todos los miembros del plato. Ana María lee en directo el peor mensaje recibido por Gloria Camila. Muy dispuesta y para poner los puntos sobre las IES, ha querido desvelar la gravedad del asunto en directo leyendo el último mensaje que ha recibido Gloria Camila por parte de los que quieren destruirla. Inmigrante de mierda ojalá te mueras pronto hija de la gran, y un cáncer para ti y otro para tu sobrina. Menos mal que el karma es sabio y te ha dado un padre asesino y un hermano yonki. Lo hacen con perfiles verificados, falsos y con todo tipo de ellos, no hay distinción para una clase de personas que escriben dichas barbaridades en el perfil de la hija de su marido y que quieren sembrar el pánico entre los miembros de su familia. Quedarse con lo bueno y con quien les tienden la mano, su lema de vida Para poner punto y final y zanjar el tema, Emma García, ha querido quitar hierro al asunto poniendo sobre la mesa que en el otro lado de la historia, también hay gente buena, que les apoya, entiende y defiende, y que hay que quedarse con ello. Por supuesto, ha alegado Ana María profundamente agradecida con ellos pero con mucho pesar por lo que actualmente sufren.